¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entra, 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 ¡huey! No sé cómo voy a hacer ahora, señores, ayúdame, señores, serenazos. Les voy a invitar café. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que llegó este toro a esta zona de Santanita que en realidad sí preocupó a todos? Porque no se digan, ¿qué estaba pasando? Ahí lo estamos viendo justamente cuando los serenos están tratando de poderlo ya agarrar, lo llegan luego a agarrar. Sin embargo, claro que causó bastante preocupación cuando estaban ahí en las calles de Santanita. Pero ¿de dónde sale el toro? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo aparece en ese lugar y la zozobra tremenda ahí está? Mira cómo repite, recorre a toda la gente, ¿no? Y casi ha embestido a los serenos también. Como el caso de ayer, ¿recuerdas que justo ayer estábamos hablando de que había un torito en una loza? Había quedado finalmente con unas jornadas ahí en el pulmón. Henry Rumiche ha llegado hasta el lugar. Henry, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. En las jornadas efectivamente causó mucha sorpresa, temor justamente entre los vecinos. Lo que pasa, compañeros, es que muy cerca justamente a esta avenida estaba la vía de evitamiento. Y es ahí donde transportaban a este animalito que al final se ha escapado y comienza a transitar justamente al lado de los vecinos. Ustedes mismos se dan cuenta por las imágenes, hasta se ha metido justamente a una casa de apuestas en donde habían dos personas, el encargado y uno de los usuarios. Vamos a conversar con el alcalde justamente de Santa Anita. Me encuentro con el señor Olimpo Alegría, quien nos da mayores detalles porque ustedes justamente se dieron cuenta de la presencia de este animal por las cámaras de seguridad del municipio. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Sí, efectivamente. Nosotros nos percatamos de la presencia de este animalito por las cámaras de videovigilancia que estaban atentos, que se desplazaba por la avenida Primero de Mayo. Lógicamente aplicamos el plan Cerco. Estábamos con nuestras unidades móviles, las motos lineales que tenemos en Serenazgo. Y a eso también se sumó el grupo Los Halcones, de policías que nos apoyaron con el plan Cerco. Y lo acercamos. Bueno, como un animalito, al ver tanta presencia de policía, también creo que se asustó con los efectivos de Serenazgo y con las luces. Difícil, me imagino, y temeroso también por el cuadro, el equipo de Serenazgo. ¿No es así? Porque hay que ser sinceros, alcalde. Estas situaciones, obviamente, no estamos preparados para nosotros, como personas, digamos, civiles, estar a la par para capturar a un toro. ¿Puedo ser un animal salvaje? Sí, efectivamente, es algo atípico. Este animalito estaba siendo transportado en una minivan y el dueño se le escapó. Bueno, al hacer el plan Cerco, llegó el dueño y se le entregó. Lógicamente, con la debida identificación, nuestro personal policial Halcones le solicitó la documentación y mostró los documentos necesarios. Y bueno, ya se lo llevó porque demostró que era el propietario del animalito. Alcalde, por el estrés, el animalito tuvo varios pasajes, ¿no es así? Uno de ellos se acerca a un ciclista y lo embiste, digamos, lo hace perder el control. Al final, este ciclista ha caminado y también en esta captura que se hizo, pues, previamente casi cornea a uno de los serenos también. Sí, efectivamente, creo que con el susto, pues, a estos desmanes. Yo creo que no estaba en su hábitat. Al ver tanta presencia de personas, ver este vehículo menor en la bicicleta, pues, fue fatal, ¿no? Pero con leves consecuencias, no tuvo nada, una simple caída. Pero lo importante es que se capturó al animalito y se entregó a su propietario para que lo pongan a buen recaudo, ¿no? Lo más grave que se ve en las imágenes, alcalde, justamente lo están compartiendo en estos momentos en pantalla, es el momento exacto en el que ingresa una casa de cambios. Había una persona, además de la encargada, una mujer encargada del lugar, quien comienza a tirarle cosas, pero el usuario, este cliente, al final termina en el piso. Por suerte, pues, no pasó a mayores, ¿no es así? Porque no sufrió ninguna lesión, pero sí se llevó el susto de su vida, alcalde. Sí, lógico, para cualquiera es bastante preocupante ver un animalito con estas características. Era un torete, efectivamente, de regular tamaño, todavía no es maduro, porque si hubiera sido maduro, las consecuencias hubieran sido fatales, ¿no? Para el alcalde, ¿qué es lo que pasó justamente con este animalito finalmente? ¿Llegó de nuevo su dueño? Sí, efectivamente, vino el propietario, la Policía Nacional lo identificó, el Grupo Los Halcones, y una vez identificado, se le entregó el animalito y ya se la llevó en su minibag, ¿no? Alcalde, muchísimas gracias. Pues, hay que recordar también que este torito no estaba, digamos, en su hábitat, y ante la bulla, el estrés, las risas de las mismas personas que tal vez hasta de manera inconsciente comenzaban a grabar sin saber, pues, la dimensión de lo que podría ocurrirle, el peligro en el que estaban, pues, obviamente, el animal lo único que hacía era correr desesperado y muy, muy asustado, estresado también por toda la situación que tuvo que vivir, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Henry, por la información, ya queda clarísimo que ya está bien recaudo este torito. Gracias por la info, gracias al alcalde.